Buenas gente, hoy vamos a hacer una prueba de daño de Julius con ataque físico, ataque mágico junto con William porque para los que no sepáis cómo funciona William es que con la skill loss te da un boost de velocidad que esto para el libro nuevo de Julius está genial porque le da más daño pero es que aparte da un attack boost nivel 4 que te incrementa el ataque físico un 84% el problema es que Julius es un personaje de ataque mágico entonces esto se queda un poco inútil así que lo que vamos a hacer hoy es testear con equipamiento quizás un poquito similar no del todo habrán diferencias pero vamos a probar con equipamiento un poco similar a ver qué tal funciona el boost de William en Julius siendo ataque mágico y ataque físico y fijaos yo a Julius lo que le he hecho es que le he quitado sus collares porque si no es que es un monstruo y realmente revienta una barbaridad le he puesto momento ahí uno con sus collares llega a 83k de ataque mágico y está 101k de CC pero si le quitamos baja en 68.000 entonces el plan es primero darle esto y luego también le voy a dar el equipamiento de Yami cortodimensional que es este por aquí fijaos más o menos tienen los mismos stats tema de ofensividad Yami tiene 65.000, Julius tiene 68.000 esto teniendo en cuenta que cada personaje tiene su stat principal lo que pasa es que si le ponemos los equipamientos de ataque físico a Julius no va a tener 65.000 va a tener menos de hecho aquí lo podéis comprobar le damos y tiene 49.000 pero es que es así vale cuando le pones los equipamientos de ataque físico es lo que suele pasar otra cosa es que no está muy centrado en ataque físico este equipamiento sino en tasa crítica porque fijaos tiene 200% de tasa y en cambio el otro equipamiento sí que tiene algunas piezas que tienen más ataque mágico así que no va a ser una comparación súper súper justa sino que hay ciertas cosas a tener en cuenta que sepáis que el de ataque mágico hará más daño de base de hecho si el de físico le llega a superar al de mágico gente ya me sorprenderá vale gente vamos a testear en el piso 90 otra vez iremos con este equipo da un poco igual y por cierto antes de comenzar para que nos hagamos una idea lo que lleva de talentos es este por aquí vale incremento de daño y también daño crítico para que sea justo en los dos casos vale gente vamos a comenzar solo pegando la ulti con el de ataque mágico y solo pegando la ulti con el de ataque físico para que veamos como están de base sin el boost de William ni nada por el estilo ahora mismo llevamos el equipamiento de ataque mágico vale pegamos la ulti con Julius y podéis ver un poco el daño que ha sido como 700.000 si no me equivoco bien ahora utilizamos el de ataque físico y vamos a hacer más de lo mismo que es pegar con Julius la ulti simplemente sin boost ni nada por el estilo le pegamos al bicho este otra vez y podéis ver que hemos hecho 624.000 de daño bastante más bajo que el de ataque mágico ahora lo que vamos a hacer es booster el daño con William para ver cuál es la diferencia de daño si realmente es mejor el de ataque físico vale aquí vamos a darle velocidad a Julius y vamos a pegar la ulti al bicho este a ver cuánto saca 1.180.000 más o menos habrán ocasiones que saque más habrán ocasiones que saque menos pero por ahí anda el daño que por cierto es una burrada de daño es muchísimo lo que va a ser que ahora mismo hemos hecho menos que en el vídeo anterior porque Julius no lleva accesorios LRs y no lleva el collar tocho de ataque mágico pero aún así es muchísimo daño y luego también gente vamos a cambiar al de ataque físico para que veamos cuánto daño puede llegar a hacer así por cierto una cosa que quiero que tengas en cuenta es que el de ataque mágico está digamos que un poquito mejor bulleado por lo tanto los equipamientos de ataque mágico son un pelín superiores al de ataque físico así que tampoco va a ser un showcase súper súper preciso pero bueno vamos a darle velocidad a Julius y vamos a pegarle la ulti otra vez al bicho este para ver cuánto daño sacamos le pegamos y hemos hecho 1.500.000 vale por ahí ronda el daño a veces serán 1.400.000 a veces serán 1.500.000 y pico pero más o menos por ahí rondan los números y como estamos viendo sí que ha sido superior al daño de ataque mágico y estamos hablando de un equipamiento que llega a un ataque físico bastante pocho cuánto tiene 49.000 es súper súper poco pero aún así gente hemos podido reventar fuertemente gente si no me equivoco el daño ha sido parecido en el showcase anterior con los equipamientos de ataque mágico pero con los collares tochos ojito si no me suena mal no estoy seguro pero digamos que el boost de William equivale a un collar de mil pavos quién sabe nada pero a ver viendo cómo han ido las cosas yo os diría que la diferencia sí que se nota pero la cosa es que tampoco es una diferencia abismal es un incremento de daño de quizás un 30% 20% más realmente te renta hacer eso y perder las demás ventajas que tiene tener equipamiento de ataque mágico ya que me refiero con ventajas básicamente tú cuando utilizas el de ataque físico depende este que Julius te meta el boost sí o sí de lo contrario el daño cae drásticamente si no llevas el boost de ataque físico de William no va a pegar tan duro ni de coña el personaje porque tiene un ataque físico muy bajo en cambio el de ataque mágico es más constante lo que quiere decir que aunque no tengas los buffos de William puedes llegar a hacer bastante pero que bastante daño y dejando de lado eso otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que el PvP no siempre va como tú quieres todos los factores importan todos los detalles son bastante pero que bastante importantes en la liga superior cuando trae hardeas lo que quiere decir que cualquier stun a William cualquier bajada de velocidad de movilidad aunque sea el 5% se te puede liar por completo la partida y Julius es que es muy dependiente de que reciba el boost de William de lo contrario no va a pegar tan fuerte lo que quiere decir que no lo veo viable para PvP podría llegar a funcionar pero yo creo que el de ataque mágico es mucho más seguro y dejando de lado todo esto de cuál es mejor o cuál es peor este set o este equipamiento funciona solo con William lo que quiere decir que con los demás personajes no puedes montar equipos al menos no tan efectivos si llevas equipamiento de ataque físico en cambio con el de ataque mágico puedes meter donde tú quieras y puede llegar a ser viable digamos que es más flexible así que mires por donde lo mires realmente a ti no te renta llevar el equipamiento de ataque físico en Julius quizás contra un jefe podría funcionar en PvE para hacer más daño pero estamos hablando de un equipamiento de ataque físico bastante boosteado y bastante tocho cosa que es muy poco común en el juego si quieres bulldear equipamiento solo para darle ese boost a Julius no renta para nada ahora el día que tengas un equipamiento de ataque físico super tocho con sus collares y todo esto entonces sí que te podría rentar para hacer un daño enorme contra jefes o lo que sea pero fuera de ahí yo creo que el de mágico es demasiado bueno en Julius y no recomendaría cambiarlo gente la verdad me parece mucho más seguro pero está bien hacer estos vídeos para ver un poco las diferencias y para ver si realmente funciona y habéis visto que sí que ha hecho más daño y sí que podría llegar a reventar así que nada más espero que os haya servido la idea el vídeo podéis dejar vuestra opinión en los comentarios sobre qué pensáis de esto si queréis ver más contenido de Black Cloud Mobile os podéis suscribir al canal que tengan un segundo día y nos vemos en la próxima chao y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima